Hola amigos espero que se encuentren muy bien, el día de hoy les traigo un poco de información que cura bastante La verdad es una información que ha comenzado a circular sobre la reanudación del anime Como siempre dejemos la charla al final y arranquemos con esto de una buena vez Bueno creo que todos ya lo saben, el anime de One Piece actualmente se encuentra en pausa Debido a la dichosa enfermedad que tantos problemas ha traído a todos Pero bueno dejando eso de lado, el día de ayer por la noche por fin se ha dado a conocer la posible fecha de estreno del nuevo episodio del anime Y digo posible porque se ha manejado un periodo en el que puede ser emitido el episodio de One Piece Y estas fechas pueden ser el día 21 de junio y el 28 de este mismo mes Como ves el regreso del anime está a la vuelta de la esquina Junto con esta información también ha comenzado a circular el rumor de que el anime de One Piece será emitido de forma quincenal Esto se debe a que los seiyus que dan voz a nuestros queridos protagonistas Tienen que acudir al estudio de grabación en pequeños grupos como una medida cautelar Ya sabes, aunque las medidas de aislamiento en Japón se han levantado Se tienen que tomar algunas medidas de precaución para combatir la enfermedad Como siempre si hay más información al respecto en los próximos días se las traeré en un próximo video Y en un tema aparte publicaré el video de análisis y curiosidades del capítulo 982 del manga de One Piece el día de mañana Por cierto, si eres nuevo por acá, yo soy Thailand Si te ha gustado el video te recomiendo que te suscribas para que no te pierdas más contenido como este Y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te notifique cuando haya un nuevo video Por otro lado, si quieres apoyar a que este canal crezca un poco más, puedes compartirlo Bueno, creo que eso sería todo por esta ocasión Nos vemos la próxima Se cuidan mucho y tengan paciencia que el anime ya está por volver Ahora sí, bye bye ¡Suscríbete al canal!